Subtitulado por Jnkoil Las cosas no salen como quiero Las cosas no salen como quiero Ya no quiero tanto, soy sincero Las cosas no salen como quiero Le echo toda la culpa al dinero Y aunque ya no duermo, sé que el sueño es eterno Ya no quiero tanto, soy sincero Las cosas no salen como quiero Le echo toda la culpa al dinero Y aunque ya no duermo, sé que el sueño es eterno No puedo dormir, tampoco me quiero ir Sé que no quiero morir ni mirar atrás Regresarme no es opción, puede ser mi perdición Ya no quiero estar en do, quiero estar en fa Y aunque ya no puedo verte y sé que no quiero tenerte Pero es que pa' perderte ya estoy muy atrás Quiero ganar la carrera, atravesarme sin manera Ser el que siempre supera y ver que ya no estás Y ver que ya no estás Ya no puedo, ya no puedo, ya no quiero más Ya no puedo, ya no quiero más Ya no quiero tanto, soy sincero Las cosas no salen como quiero Paso toda la noche con los seis, obvio que ya no duermo, sé que el sueño es eterno Ya no quiero tanto, soy sincero Las cosas no salen como quiero Paso toda la noche con los seis, obvio que ya no duermo, sé que el sueño es eterno A veces el tiempo no me mira Pienso tanto y ya no encuentro la sanidad Cuesta tanto poder controlar mi vida Aún sigo llorando en esa maldita avenida Soy suerte y te aciento las horas pasar Abro los ojos pero no puedo ver nada Suena la alarma, no me quiero despertar Al menos en mis sueños te puedo besar Y ver que ya no estás Ya no puedo, ya no quiero más Ya no quiero más Ya no puedo, ya no quiero más Gracias por ver el video Gracias.